Hola amigos esta vez un nuevo Versus, esta vez Cíclido Frontosa vs Cíclido Cabeza de Búfalo Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los Versus se la respeto para Aqua Parrot King Sin más comenzamos El primer punto es el precio, un Cíclido Frontosa lo he visto de entre 200 a 1500 pesos mexicanos Lo que es un aproximado de 10 a 75 dólares Mientras un Cíclido Cabeza de Búfalo lo he visto de entre 100 a 350 pesos mexicanos Solamente que este pez no lo he visto en un suetapa adulta a su precio Lo más que lo he visto es a su tamaño de 10 centímetros Lo que es un aproximado de 5 a 17.5 dólares americanos Así que este punto es del Cíclido Cabeza de Búfalo El segundo punto es el tiempo de vida El Cíclido Frontosa puede sobrevivir aproximadamente 20 años en buenas condiciones Y un Cíclido Cabeza de Búfalo tiene una esperanza de vida de entre 10 a 20 años Como no hay mucha información Este punto es para el Cíclido Frontosa El siguiente punto es... Las dificultades Un Cíclido Frontosa tiene un tamaño aproximado de 35 centímetros 30 centímetros o en su defecto 25 centímetros Por lo que necesita un acuario amplio y grande Sin embargo, el Cíclido Cabeza de Búfalo solamente alcanza los 15 centímetros Es un pez más pequeño El cual puede estar en un acuario más pequeño Respecto a dificultades Ambos peces se podría decir que tienen un carácter parecido Y que pueden soportar muy bien los niveles de temperatura y pH establecidos Para Cíclidos africanos Así que este punto es para el Cíclido Cabeza de Búfalo El cuarto punto es la impresión general La impresión general para este punto Si bien ambos peces son muy llamativos y son muy queridos Este punto me gustaría dárselo al Cíclido Frontosa Ya que tiene más variedades Y tiene colores más llamativos que el Cíclido Cabeza de Búfalo Y no me malentiendan El Cíclido Cabeza de Búfalo es un Cíclido muy impresionante Y muy hermoso Pero el Cíclido Frontosa es considerado de los peces más hermosos de la acuariofilia Así que este punto es para el Cíclido Frontosa Y por último el quinto punto que es la pelea a muerte ¿Qué pasaría si llegaran a enfrentarse? Bueno primero para aclarar El Cíclido Frontosa es un Cíclido más grande Más fuerte y más gordo Si bien tiene un carácter más agresivo El Cabeza de Búfalo Eso no quiere decir que por ser un poco más agresivo Puede hacerle tamaño a Mejor dicho Frente a un pez que lo rebasa más del doble Sin embargo para que estén en situaciones similares Tendríamos que acoplarlos a un tamaño más pequeño En el que aproximadamente estén de 8 centímetros Aunque estén en su etapa juvenil Sin embargo para este punto Es más fácil que el Cíclido Frontosa Logre derrotar al Cíclido Cabeza de Búfalo Más que nada por su tamaño Su fuerza El Cíclido Cabeza de Búfalo es un pez muy agresivo De carácter más agresivo Pero recordando que es un pez más pequeño Por lo tanto el Cíclido Frontosa Dominaría este encuentro Y terminaría Si no matando al Cabeza de Búfalo Si lo terminaría Derrotando y haciendo que huyera Así que el ganador con 3 puntos contra 2 Es el Cíclido Frontosa Muchas felicidades Recuerda que contamos con un grupo en Facebook El link al enlace al grupo está en la descripción Esperando que el video haya sido de tu agrado Me puedes apoyar con un like Y suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Go Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!